Lo que ha conseguido con tanto esfuerzo, disfrútelo, sea feliz, siga soñando, los sueños se hacen realidad. Dígame si no pensó muchísimas veces en esto que está viviendo ahora. Yo dejé hace un tiempo de pretender ganar y empecé a compartir. Ahí fue cuando hice el lazo con uno de los mejores cantantes que he escuchado en mi vida, que es el señor René, maestro, el señor Beto también. Increíbles, increíbles artistas. De verdad, no dejen de apoyar a estos artistas que son increíbles. Agradecer nuevamente a mi barra, a la gente que me apoya. A toda la producción, a todo estar acá de mí porque han confiado nuevamente en mí. Confiaron hace un tiempo en mi hermano, en lo que hace mi hermano ahora confían en mí. Yo tenía muchas dudas de poder hacer lo que hizo mi hermano, de poder llenar las expectativas que se creó, que sé que se creó y que hubo muchas comparaciones. Me dolía mucho eso. Luis, voy a reparar en la frase que usted dijo. Dejé de intentar ganar, dejé de competir y empecé a compartir. Y ahí le cambió la perspectiva de lo que estaba sucediendo. Eso pasó cuando fui a la academia del señor Sebastián porque allá no existe competitividad. Todo lo que haces allá es compartir, exteriorizar lo que sos como artista y creo que esa es la clave para poder llegar al público y mostrar lo que haces. ¿Y por qué dudó en algún momento de que esto podía pasarle? Porque pasan, siempre hay momentos de inseguridad, siempre hay momentos de inseguridad, momentos difíciles, de crisis. ¿De qué dudaba? De la capacidad que podía tener y de la aceptación del público. De que el público pueda aceptar lo que yo hago, la música, de que el jurado pueda aceptar lo que yo hago como artista. ¿Cómo se siente como artista ahora? ¿Más maduro? Me siento mejor persona. ¿Qué importante? Mejor persona, me siento mejor padre porque sé que estoy forjando un futuro para mi hijo. Me siento mejor hijo porque sé que mi padre está muy orgulloso. Me siento mejor compañero porque tengo muchos proyectos para hacer con todos mis colegas. Me siento mejor artista boliviano, me siento mejor boliviano porque sé que estoy haciendo algo también por la cultura aquí en Bolivia. Mire a dónde están llegando los hermanitos que salían con su canasta a vender las empanadas en el barrio para ayudar a llevar el pan de cada día a su casa. Y lo digo de la mejor manera, lo digo de la manera en que seguramente ustedes cuando cantaban en los micros soñaban con esto. Y David, usted, Bania, Gabo, Diego, todos los chicos que han pasado por acá, que han venido con una historia cada uno, son el mejor ejemplo de que trabajando se puede. Porque acá a ninguno se les regaló nada. Ninguno viene de una cuna de oro y se los ha puesto aquí. Todos han trabajado desde pequeños. Sí, sí, pero creo que el mayor regalo es poder cantar y Dios hace las cosas. Creo que tengo que agradecerle a él por encima de todo, creo, porque no lo puedo creer, no lo puedo creer. Mi hermano, yo, es, no sé qué decir. ¿Es un sueño hecho realidad? Es un sueño estar aquí. ¿Cuántas veces soñó con esto? Muchas, muchas, muchas veces. Quise, quise cantar aquí, muchas veces. ¿Y ahora qué se viene, Luis? Porque tiene a tres competidores fuertísimos al lado suyo. Como dije, dejé de competir, ahora solo voy a compartir y voy a mostrar lo que he venido mostrando desde hace tiempo, que es todo lo que soy. Y dejar aquí en este escenario todo lo que soy. Este aplauso es para usted, Luis, nuestro cuarto finalista. Y mire la derecha, porque esa silla es suya. Vaya a ocupar la silla del cuarto finalista, por favor. Al lado de Gabo, de Vania, de Diego, nuestros finalistas de esta segunda temporada, que el domingo la tienen bastante complicada, difícil, por los lazos que han estrechado. Por todo lo que les ha pasado, por todo lo que han convivido. Gran final, la de este domingo a las 8 de la noche, en vivo por UNITEL, la fábrica de estrellas. Se viene la noche inolvidable, en la gran final vamos a tener a Carlos Baute como invitado principal en la gran final a las 8 de la noche. No se olvide. No se olvide. No se olvide.